Vía aérea desde México continúan en esta ocasión. Menores y adultos fueron atendidos por autoridades migratorias en un nuevo vuelo. Es bastante complicado, ¿verdad? Porque es un camino que se ha recorrido con sudor y con mucho esfuerzo, con preocupaciones de comida. Pero aquí estamos de regreso y vamos a darle con todo. Fue deportado y a pesar de los riesgos, seguirá intentando llegar a suelo estadounidense para reunirse con su familia y mejorar su situación económica. Esto es lo que nos comparte este quetzalteco, que fue deportado desde San Luis Potosí, Estado de México. Pues si Dios quiere y me presta la vida, ahí estaremos de nuevo. ¿De dónde eres originario, mi amigo? De Quetzaltenango. De Quetzaltenango. ¿Cómo es la situación? ¿Por qué tomas esa decisión de buscar llegar a los estados comunes? Pues allá tengo familia y... Yo lejos de ellos un tiempo y pues mi situación es estar con ellos nuevamente. ¿Dónde los detuvieron, allá en México? En San Luis Potosí. ¿Cómo es la situación, el centro ahí? ¿Cómo está la situación del COVID? Pues por lo regular, lo que me di cuenta, pues estuvo normal. Todos los protocolos de bioseguridad, pero siempre nos enfermamos por las cobijas y todo, que tenían polvo y la garganta. ¿Cuánto tiempo los tuvieron ahí? 15 días. ¿15 días? ¿Y en esos 15 días cómo fue la alimentación, el trato, dónde dormían? Pues dormíamos en una celda, unas colchonetas y pues no teníamos por qué quejarnos en la comida, pues gracias a Dios, pues estuvo bien. Claro, ¿qué mensaje le da a saqueos que se buscan en este momento? Justamente estamos hablando por hoy algunos, más de 100, 200, 300 guatemaltecos ya están llenos hacia México. Pues que no se detengan, todos tenemos un sueño, anhelo y pues hay que luchar por ellos, porque media vez uno ya está en el tren, pues hay que darle con todo. Junto con él fueron deportados otros 61 adultos. Además, en dicho vuelo se reportó la atención de 62 menores no acompañados. ¡Gracias!